¡Puto y su nuevo expreso! ¡Fuerza Cuba! Estamos cumpliendo seis años ya de crear nuestra agrupación. Pienso que han sido fructíferos a pesar de la situación que hemos atravesado con la pandemia, la COVID, que se yo, pero nos hemos mantenido bien activos produciendo música para el pueblo, preparando nuestro primer CD que en colaboración con el Instituto Cubano de la Música, la empresa nuestra de la música y cultura, estamos previstos para comenzar a grabar a partir de enero, febrero del próximo año. Y hemos estado bien activos grabando música promocional para el pueblo, donde han influido positivamente en el bailador porque le han gustado mucho los temas que hemos ofertado en estos tres años. Organizar un concierto donde queremos invitar a artistas nuestros del patio, que gran calidad tienen también, y otros artistas de La Habana y eso, hacer un gran concierto, algo bien bonito. Y preparando, esperando proyectos nuevos, a ver si tenemos previsto gira internacional y todo lo que venga bueno para hacer bailar al pueblo. Botégate, botégate, botégate y ponte en la suerte.